Y muy buenas a todos, jóvenes, y bienvenidos a otro episodio del canal Master The Minion desde Trackensan para haceros un pequeño anuncio, ¿vale? No, no es pequeño, es grande, ¿qué cojones? O sea, vamos a lo gordo, vamos a lo grande. Básicamente me tocó un sorteo en Twitter de Thalius Tech y me han regalado una mesa y una silla. Sorteo, ¿vale? No es que me hayan dado nada, es que como eres youtuber, no, a mí no me regalan nada, ¿vale? Porque básicamente tengo un canal de mierda y os lo digo así, ahora entraré un poco en el tema ese. Básicamente, con el tema este de lo de la mesa y la silla, lo quiero montar mañana en directo, ¿vale? Lo vamos a hacer mañana a 15 de enero a las 5 de la tarde. Yo hoy me voy a dedicar a quitar las cosas que tengo por aquí, esta tarde curro con lo que no puedo montarlo y esta noche no voy a llegar con ganas de ponerme a montar nada, porque básicamente cuando voy a la mesa voy a decir a que le den por culo a la mesa, pues no me apetece montarla. Y menos aún estar intentando entreteneros porque es muy complicado entretener, mientras que lo que tienes ganas es de morirte. Como voy a tener yo ganas esta noche, pero porque voy a estar cansado. Así que básicamente lo vamos a hacer mañana a las 5 de la tarde. Más allá de eso y cosas importantes que os quiero transmitir. Evidentemente tengo que hacer un pequeño cambio con el contenido del canal, ¿vale? Es un cuello de botella Drakensan, es muy bonito, es mágico el tema de que tanta gente entre a los vídeos, pero necesito crecer y necesito hacer otras cosas, ¿vale? Drakensan es bonito, es gracioso y está bien, pero hasta cierto punto. Tiene el público que tiene y prácticamente todo el mundo estamos quemados del juego. Por lo tanto, no me apetece estar haciendo vídeos de algo que sé que no va a molar, ¿vale? O sea, en líneas generales. Dicho esto, no quiere decir que no vaya a subir Drakensan. Subiré Drakensan, pero lo subiré a mi ritmo mientras que intento mejorar el personaje. Porque ahora voy a lo importante, el personaje está jodidísimo, ¿vale? Está jodidísimo y os explico por qué. Básicamente, el otro día estuve haciendo un par de cositas con el tema de la subida de personajes. Lo tengo ya en level 75, pero eso lo único que me ha reportado ha sido lío, ¿vale? Lío, realmente. Me he tenido que hacer una build de Glass Cannon, que la voy a quitar un momento para que veáis la build que tenía. La antigua, ¿vale? Que es básicamente esta build de aquí, con esta build con la que hemos estado durante todo este tiempo. Que es una build compensada. Básicamente tenemos resistencias, tenemos armadura, tenemos un poquito de crítico, tenemos bastantes daños y tenemos luego después vida. Que es básicamente un poco lo que necesito cuando no tengo el equipamiento adecuado. ¿Qué es lo que ocurre con esto? Que fijaos en que se ha convertido el personaje sin tocar absolutamente nada, ¿vale? Únicamente con los cambios de equipamiento. Resulta que se me ha ido el valor crítico a la mierda. Tengo un 17,42 que es lamentable. Sí que he subido daños, porque hemos subido que estaba en 50.000 o algo así, ¿vale? Hemos subido casi 20.000 de daños, pero no trae cuenta. He hecho esto así. Sigo teniendo armadura, sigo teniendo resistencias, pero no trae cuenta. Os lo digo en serio, ¿vale? ¿Por qué? Porque evidentemente no tengo valor crítico. Y el valor crítico es lo que más importa ahora mismo, más que los daños básicos, ¿vale? Y evidentemente armadura y resistencia necesito porque soy un mago de mierda. Tengo 237.000 de vida. Lo cual evidentemente podríamos decir que está bien. Sigue siendo muy poco, muy, muy poco. O sea, normalmente un mago a level 100 debe estar en torno al millón. Entonces es una mierda, ¿vale? Básicamente. ¿Qué es lo que ocurre con esto? Que el equipamiento que he tenido que poner, que es un equipamiento que me ha ido mejorando. De hecho, tengo mucha más velocidad de movimiento. Lo tengo 9,41. Bueno, 9,44 realmente. Tengo más velocidad de ataque. O sea, he conseguido mejoras. Pero el personaje así no me sirve. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que tengo que compensar. ¿Qué he hecho? He hecho una build de Glass Cannon que sería justo lo contrario a lo que tenéis aquí. Es una build que en un momento dado lo que me da son daños y me da críticos. ¿Por qué críticos? Porque básicamente necesito que si voy a dificultades altas pueda pegar mucho. Pero por contra no tengo vida, no tengo armadura, no tengo resistencias. Si me pegan un golpe me matan. Ese es el problema que tiene. Esa build que es esta que he traído aquí. Básicamente con los puntos que yo tengo esto es lo que puedo hacer. No puedo hacer otra cosa. Podría ponerme menos daños y subirme un poco a armadura o a resistencias. Podría intentar hacer algo de eso. Pero aún así tendría que elegir o resistencias o armadura o vida. Lo cual quiere decir que sigo en la mierda, ¿vale? O sea, sigo en la mierdísima. Así que, bueno, pues esto es un poco. No vais a ver diferencia en cuanto a los daños. Básicamente porque tengo los mismos puntos, ¿vale? En una tengo un... creo que son 52. Y en la otra tengo los 60 puntos, ¿vale? Entonces no hay mucha diferencia de una a otra. Pero sí que se hace diferencia en el valor crítico, ¿vale? Es un 46 con 33, que es mucho. Os lo voy a enseñar un momento. En desierto esto simplemente para que lo veáis. Y como os digo, me gustaría estar haciendo estas cosas por mi cuenta, ¿vale? Vamos a entrar en letal, ¿vale? Sí, vamos a entrar en letal. Y voy a hacer el cambio de build para que lo veáis, ¿vale? Básicamente vamos a estar 3 minutitos, creo que son más o menos, con una build o 5 minutos con una build y 5 minutos con la otra. Vamos a ver. ¿Qué es lo que tenemos por aquí? Tenemos esto que... Esta sería la build, el glass cannon, ¿vale? Me voy a poner la otra que tiene un poquito más de resistencia, ¿vale? Y la vamos a jugar de la misma forma que siempre. Es decir, vamos a jugarla con el tema del control mental y vamos a jugarla con el tema del guardián en cuanto podamos echarlo. Me da mucho por culo, y lo digo así. El tema es que cuando se queda uno de estos por ahí, por fuera, como es este, ¿vale? De los escupidores, arqueros, etcétera, etcétera. Básicamente, aunque esté más cerca la persona que tengas con el control mental, actúa antes tu agro que el agro que tiene el del control mental. No entiendo por qué. Bueno, como veis, estamos en letal, ¿vale? Y bueno, pues cada pull de estos no es que lo limpie precisamente rápido, ¿vale? O sea, me cuesta un poquito irlos limpiando. Tengo que ir jugando mucho con la singularidad. Si no llevo la singularidad activa, pues os podéis imaginar que esto es una mierda, básicamente. Pero bueno, ahí vamos. Control mental dura bastante. Bastante tempecillo el que está activo. Y por lo tanto, mientras tanto, a mí me da relativamente tiempo a poder limpiar. En infernal, ni de coña, ¿vale? O sea, pero ni de coña. Vamos a ver por aquí. Vamos a meter este, por ejemplo. Y diréis, bueno, pues tampoco está tan mal esta build, ¿no? O sea, yo que sé. Vas limpiando, vas haciendo tus cosas. Fijaos en los críticos, ¿vale? De todos los golpes que estoy dando, salta un crítico, dos, como mucho, cada mucho tiempo. ¿Vale? O sea, pero cada mucho tiempo. ¿Problemas que tengo? Pues que de vez en cuando sale alguno de estos que se inmune y me llevo yo los golpes, básicamente. Entonces, fijaos. Ahí me acabo de pegar dos. Y esto es teniendo armaduras, ¿eh? O sea, ojo, cuidado, que teniendo armaduras me acabo de poner a caldísimo. Me dijisteis también lo del tema de que hicieron una reinstalación de los drivers. Que con eso se corregían los problemas. No. No es una reinstalación de los drivers, ¿vale? Lo que hace falta. Lo que hace falta es el tema de instalar unos drivers antiguos, ¿vale? Entonces, no lo estoy haciendo porque no quiero tener unos drivers antiguos. Nada más que me pasa con el Drakensan. Juego a más cosas, ¿vale? Entonces, no quiero tocar en ese sentido. Vale, este inmune, este señor otra vez. Ya, fijaos que me ha vuelto a pegar otra. No creo que me pague la tercera. ¿Vale? Bien, perfecto. Ya está. Bueno, ya habéis visto esto. O sea, técnicamente tenemos daños, pero no tengo críticos, ¿vale? Aguanto tres golpecitos más o menos de un élite. No me he querido curar por eso, ¿vale? Para que lo vierais un poco cómo funciona. Ahora lo que vamos a hacer va a ser volver a King's Hill para que se me resete la vida. ¿Vale? Y vamos a volver otra vez aquí para que veáis la otra build. Esto que os digo es como una especie de vídeo didáctico hasta cierto punto, ¿vale? Pero el tema es lo que os comentaba. Necesito subir al level 100. Necesito subir al level 100 un poco. Me da igual que sea haciendo algunos directos y haciendo infernal con vosotros o lo que sea. Pero lo que sí que tengo claro es que evidentemente no puedo estar con el personaje así subiendo vídeos. Y mientras tanto intentando que esto sea eficiente el canal, ¿vale? O sea, no puedo porque Draconsan es un cuello de botella. ¿Tiene público? Sí. Pero al final acaba dando muy poco en cuanto a lo que es el tema de visualizaciones, en cuanto a lo que es el tema de suscriptores. Porque hay poca gente. Entonces necesito una barca mayor y tener suerte. Ya está, no es otra cosa. Y me gustaría evidentemente que tornamos un canal grande. Yo me imagino que vosotros, los que realmente venís al canal, que venís por mí, lo vais a entender, ¿vale? Va a haber mucha gente que no lo entienda porque dirá, joder, si Draconsan te da público, pues eso que te lleva. Porque hay gente que no tiene público. Sí, es muy cierto, ¿vale? Pero mi aspiración no es quedarme en 3000 suscriptores. Mi aspiración no es llegar a ser Willyrex, tampoco. O sea, pero sí por lo menos tener una comunidad. Ahora mismo si entráis en el Discord, que espero que entréis, veréis que hablamos metralla y yo. Y eso es un poco deprimente. Así lo digo. No porque hable metralla, sino porque es deprimente que haya un Discord con mucha gente, porque tiene mucha gente. Y solamente hablen dos personas. Eso dice mucho de la comunidad. Quiere decir que evidentemente esa comunidad no está funcionando. No hay interacción y no es lo que quiero. Yo lo que quiero es interacción y quiero crear una comunidad de videojuegos. Entonces necesito otras cosas. ¿A lo que íbamos? ¿Qué iba a hacer? Ah, sí, coño. Es que se me va a la cabeza, tío. Voy a cambiar la build. Vamos a cambiar la build de Glass Cannon y vamos a verlo. Ahora mismo vamos con los 46 y los 70.000, ¿vale? Vamos a verlo. Bueno, evidentemente no vamos a notar nada en cuanto a velocidad de movimiento y todo ese tipo de cosas. Pero sí en cuanto a todo lo demás. Esto es el mismo sitio que antes, ¿vale? O sea, estamos exactamente igual. Y ahora deberían de saltar más críticos. Que por otro lado no estoy viendo que salten muchísimos más. Saltan porque saltan, pero no saltan muchísimos más. Ahora vamos a ver el por qué, ¿vale? Ya sabéis que dependiendo de la dificultad en la que entremos, evidentemente lo que son los críticos bajan, ¿vale? Vale, vamos a verlo. Vamos a empezar a utilizar ya la Singoo, que no la he utilizado para nada en este rato. Una hostia, ¿eh? Y no de un campeón. Ojo. Una hostia y no de un campeón. Y fijaos cómo me ha puesto en dos segundos. Es divertido esto, ¿eh? Bueno, vamos a empezar a utilizarlo ya todo. Ahora sí. Vamos a empezar a hacer la combinación completa, ¿vale? Que no la estaba utilizando hasta ahora. Y vais a ver la diferencia en cuanto a velocidad de limpieza. O se debería de notar. Vale. Ya empiezo a haber más críticos. Ya me parece más normal esto. Dentro de que tengo que tener menos crítico, obligatoriamente, porque he entrado en una dificultad mayor. Pero una cosa es que haya menos y otra cosa es que no haya nada. Vale, cogemos por aquí esto. Vamos a meterle esto. Y metemos esto por aquí. Y en cuanto podamos, metemos también el Champion. Vale. Ya está. Ya tenemos por ahí también a nuestro Guardián. Uf. Una, ¿eh? No le hacen falta más. Una. Una. Vamos a intentar pegarle rápido a este. Una. Uf. Me muero, ¿eh? Con el veneno. He tenido que tirar porque si no es que me puto muero con el veneno. Ah, muévete. Ya está. Vale. Más o menos. Va más rápido. No mucho más. Pero fijaos en el tema. Esto es importante, ¿vale? Porque una cosa son los números. Una cosa es lo que... Lo que yo veo cuando estoy haciendo la build. Y otra cosa es lo que luego después acaba siendo. Voy más rápido. Sí, voy más rápido. Voy un poquito más rápido que si estuviera haciendo la otra build, ¿vale? Pero no obstante. Pese a que voy más rápido. La diferencia con el riesgo que estoy tomando por no llevar resistencia. Si no llevar armadura. Y no llevar vida, evidentemente. No sé si lo compensa. Fijaos que vamos a ver. Acabamos de limpiar un pull súper rápido. O sea. A ver si me entendéis. Que la build en sí misma es una build de Glass Cannon. O sea. Esto es básicamente para llevar por delante a alguien que te esté defendiendo. O sea. No es otra cosa. Si haces la build de esa manera. Yo creo que puede ser interesante. Interesante. Pero yendo yo solo. Que al final. Cuando se den la vuelta. Lo primero que me van a ver va a ser a mí. Y mi cara de Lelo. Pues evidentemente. Corro bastantes riesgos. No obstante. Ya veis. Saltan mucho más críticos. Y estamos metiendo más daño. ¿Vale? Porque al final. Los críticos se traducen en un incremento del daño. Ostensible. Así que bueno. Como os digo. Esto va un poco al gusto. Habrá gente que sí que le guste el tema este de correr riesgos. Habrá gente que no le guste nada en absoluto. Yo no soy muy de correr riesgos. También os lo digo. Me gusta normalmente jugar las cosas con cabeza. A ver si le podemos meter con esto. Sí. Hemos podido. Vamos a intentar pegarle por aquí un poco más. Perfecto. Perfecto. Vale. Y como veis. Bueno. Es correr riesgo. No es otra cosa. Fijaos que simplemente pisando un poco. Me hago. Me estruño. ¿Vale? O sea. Básicamente me estruño. Pero bueno. Como os digo. Esto va al gusto. Completamente. Yo quería tener un poco estas dos builds. Para que veáis un poco la situación en la que me encuentro. ¿Por qué me encuentro en esta situación? Básicamente porque he tenido mala suerte. ¿Vale? Los objetos que me han tocado. Pese a que me ha supuesto un incremento. En muchos sentidos. Sí que es cierto que me han destrozado la build. Porque no tengo críticos. ¿Vale? Y no tener críticos. Ya os digo que me lleva. A tener que hacer otras combinaciones. Y otra serie de cosas. Pero bueno. Ya veis. O sea. Que estoy limpiando muy bien. Y estoy en letal. Que es la antesala de Infernal. O sea. Que tampoco. Tampoco es una cosa que. Entre comillas. Si puedes ir jugándolo de esta forma. No está muy mal. Pero. No obstante. El personaje está en la B. Más absoluta. ¿Vale? O sea que. Bueno. Pues circunstancias. Vamos a limpiar por aquí otro poquito. Y listo. Así que. Bueno. Esto era un poco lo que os quería traer hoy. El anuncio. Y luego después aparte. Pues que veréis un poco lo que. Lo que teníamos entre manos. Os voy a dejar por aquí. Espero que el vídeo lo entendáis. Que entendáis lo que os quiero traer. Y un poco la reflexión. Y mañana. Nos vemos por la tarde. Si queréis. Si os apetece. Si os divierte. Lo que es el canal. A ver. Por favor. No quiero salir el último en el vídeo. ¿Vale? O sea. Muérete. Y ya está. Tampoco. ¿Sabes? Venga. Hasta luego. Chao.